Y a ustedes, ¿cómo les gusta el flan? ¿Con agujeritos o sin agujeritos? Para la crema de flan necesito un litro de leche, seis huevos y diez cucharadas de azúcar. Aparte, voy a usar siete cucharadas más de azúcar para hacer un caramelo, pero acá está el secreto, ir haciendo con poquita azúcar, solamente azúcar uso yo, no le pongo agua, a un caramelo a seco. El secreto está en revolver muy de vez en cuando, de a poquito, solamente donde se les quiera quemar. Y el otro secreto es ir agregando azúcar de a poco, hasta que le quede un caramelo bien brillante. Voy a untar todo el molde con caramelo, y aparte pongo a calentar el litro de leche con las diez cucharadas de azúcar, que esté caliente pero que no hierva, le agrego los huevos y revuelvo. También la esencia de vainilla, obviamente. Voy a pasar toda la preparación por un tamiz o por un colador para eliminar impurezas de las claras. Voy a cocinar a horno mínimo por 160 grados durante una hora aproximadamente. Y cuando sale del horno lo dejo enfriar a temperatura ambiente y luego lo aguardo en la heladera mínimo 4 horas, o hasta que esté bien frío.